Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, ¿quién pensaba que me había muerto? Que es que uno no se puede dar un respiro, mierda. He tenido unas semanas con mucho lío. Espera que estoy, que ya he vuelto. Y bueno, no te puedes imaginar cómo va a ser esta vuelta. Porque vuelvo a lo grande, mira, para empezar esta racha, esta nueva tanda, esta nueva temporada de vídeos, te traigo un pedazo de notición. Porque, ¿qué me dirías si te digo que vamos a tener series del universo de Juego de Tronos? Desde este año, o sea, desde el 2024, hasta como mínimo el año 2030, con visión de 2036. Pero así, ta, 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 sin espera, sin pausa. ¿Cómo te queda? Lo sé, ahora mismo te has caído para atrás y tu madre ya está llamando urgencias. ¿Pero cómo es posible todo esto? Pues si quieres saberlo, suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. Todos sabemos, y no es una sorpresa, que el 16 de junio se estrena la temporada 2 de House of the Dragon. Bueno, eso en inglés, en español, en castellano es el 17. El domingo y el lunes. Estamos contentísimos, damos palmas con las orejas. Y bueno, ¿qué me dices de esos dos pedazos de tráiler que nos dieron así por sorpresa? O sea, nadie se esperaba dos tráilers. Uno el bando negro y uno el bando verde. Porque hay que elegir bando. Y como bien sabes, yo soy muy neutral, pero los verdes caca. Tráiler ni que decir tiene que yo te hice dos pedazos de vídeos analizándotelo al detalle, porque yo creo que no hay mejor análisis que ese que tienes por aquí saliendo y que también los tienes por aquí abajito en la descripción. Pero ¿cuándo llega la temporada 3 de House of the Dragon? Pues como bien sabes, ahora tenemos de moda el hecho de que una serie estrena una temporada y mínimo hasta dos años después, na, na y que no vemos la siguiente. Así que la temporada 3 de House of the Dragon como pronto llegará en 2026. Y los estará diciendo, pero Fran, ¿ya me la estás colando? Tú me has dicho que vamos a tener series de aquí a 2030 y tantos. Así, ta, 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 ta. Pues a ver, o sea, si seguimos el cronograma, House of the Dragon estrenaría series en años pares. O sea, 2024, 2026, o el 28, el 30. Eso depende del número de temporadas que tenga. O sea, que yo creo que tendrá en torno a 4. Pero ¿qué pasa con 2025, 2027, 2029, 2031? Porque también vendrán cargaditos de nuevas temporadas de nuevas series del universo de Juego de Tronos. Y esto no es que lo diga yo, es que esto está confirmado. Que año sí, año también vamos a tener nuevas series. Bueno, nuevas series no, nuevas temporadas de series. Y es que como bien sabes, ya se anunció que a finales de 2025 tendremos la primera temporada del Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie spin-off centrada en el universo de Juego de Tronos. Historia que, como bien sabes, nos traslada 100 años atrás de todo lo que pasó al principio de Juego de Tronos. Unos cuantos años después de lo que pasará en House of the Dragon. O sea, estamos ahí entre medias entre House of the Dragon y Juego de Tronos. Y seguiremos las aventuras de ser Duncan el Alto y, bueno, su fiel escudero, Egg. Un personaje que, a ver, yo no voy a entrar en el mundo de los spoilers. Porque este vídeo es sin spoilers. Pero bueno, ese personaje, o sea, Egg, traducido a huevo, tiene un pedazo de historia. Pero no solo eso, sino una historia que conecta directamente Juego de Tronos con esta nueva serie. Es chulísima, o sea, mira, te propongo una cosa, vengo aquí a lo grande. Si quieres que te cuente la historia completa de Egg, o sea, de huevo, ponme un emoji de un huevo por aquí abajo en los comentarios. Pero ponme solo un huevo, no me pongan los dos, que eso queda muy ordinario. Yo no te voy a contar aquí de que van a estar nuevas series. O sea, la cosa es que se estrena, la primera temporada se estrena en 2025. Pero ¿qué pasa después con esta serie? Pues que esta, como bien sabes, adapta los relatos cortos, los cuentos de Dan y Egg. De los cuales ya hay publicados tres libros. Y bueno, no te lo pierdas, porque según el pronóstico que tenía George R. R. Martin con esta saga, era escribir entre 6 y 12 libros. A que ya estás empezando a atar cabos. También te digo que con lo perro que es escribiendo, o sea, se quedará, si ha escrito 3, restará 2. Se quedará en 1. Pero la cosa es, o sea, a ver, tenemos en años pares la serie de House of the Dragon. Estreno de temporada 2, temporada 3, temporada 4. Y bueno, si le hacen la 5, que yo no creo que hagan 5. Pero en los años sin pares tendríamos los estrenos de la nueva serie, o sea, del Caballero de los Siete Reinos. Que como te he dicho, se ha confirmado que la primera temporada llega en 2025. La segunda llegaría en 2027. Y la tercera llegaría en 2029. En los años sin pares tendríamos el Caballero de los Siete Reinos. Y en los años pares tendríamos House of the Dragon. Y todo esto, como te he dicho, si sumamos, sumamos temporadas de todo lo que se ha dicho ya. Tenemos de aquí mínimo a 2030. Porque en 2030 sería cuando acabase House of the Dragon con su temporada 4. Que sacan un nuevo libro de los cuentos de Dan y Egg. Tendríamos otra temporada en 2031. Que sacan una temporada más de House of the Dragon. La tendríamos en 2032. La cosa es que de aquí a 6 años, anualmente, tendríamos el estreno de una temporada de una serie relacionada con Juego de Tronos. Confirmado. Y yo, por ejemplo, a ver, yo sé que tú estás diciendo, a ver, House of the Dragon a mí me gusta mucho. Pero el Caballero de los Siete Reinos yo no sé si me va a gustar. ¿Tú te has leído los relatos cortos? A ver, que sí, que no tienen ahí tanta acción. Como te he dicho, hay 3 libros. O sea, está el Caballero Errante, la Espada Leal y el Caballero Misterioso. Y tienen un pintón que, bueno, como lo hagan bien... Y bueno, como no me da esta serie, hace nada se anunció quiénes serían, pues, los fichajes estrellas. O sea, los protagonistas de la serie. Ya que tendríamos a Peter Caffley, quien dará vida a ser Duncan El Alto. Este es un actor que es exjugador de rugby. Y ha participado ya en varias series. Porque, a ver, ha empezado la carrera de actor como más tarde, cuando ya se quitó del rugby. Los músculos se le han quedado igual. El tío es un armario. ¿Y en qué serie crees que pegaría que participase? Participó en Vikingos. Y claro, esa espalda. ¿Dónde pensabas que iba a salir? Y a huevo o egg lo interpretará Dexter Sol Ansel. Este rubito de ojos tristes que lleva actuando desde los 4 añitos. A ver, es que sí que no es... El nene no es que tenga 300 años ya. Pero, ¿tú sabes las de series que ha hecho este niño? Y bueno, no te lo pierdas. Porque, ¿sabes dónde? La última franquicia grande en la que ha participado. En la última película de Juegos del Hambre. La de balada de serpientes y pájaros cantores. Donde interpretó nada más y nada menos que la versión joven del presidente Snow. Y ya no sé si tú lo has visto. Pero a mí me ha salido un vídeo de cuando le anunciaron a este chiquillo. Que había conseguido el papel de huevo. Que, bueno, es que yo a mí me gano con eso. Porque se ve ahí un hombre muy simpático que me imagino que sería el director o el de este de casting para anunciárselo. Y le ponen un iPad y en el iPad están haciendo una videollamada y ahí sale el tío así. Con un huevo diciéndole, ¡eh, mira lo que tengo! Y el nene se queda como diciendo, pero... Te ha sacado el huevo, pero eso que significa, que yo soy huevo o... Y cuando le dice que sí, bueno, se pone a dar salto. Si consigo encontrarlo te lo dejaré por aquí abajito también en la descripción. Estos son grandes noticias para todos los fans del universo de Juegos de Tronos. O sea, porque cuando nosotros vimos que se acababa Juego de Tronos dijimos, ya me voy a quedar huérfano de esta serie, de esta saga para siempre. Obviamente no, porque eso, a ver, Juego de Tronos daba mucho dinero y eso había que resucitarlo de alguna forma. Esto había que seguir ganando. Y era evidente que iban a sacar cositas, pero claro, la sorpresa fue cuando llegó House of the Dragon y, bueno, lo petó ahí a lo grande. Pero es que ahora llega esta nueva serie, bueno, todo lo que queda por el camino. O sea, porque ya sabes que había muchos spin-offs ahí que estaban. El de Snow 1, ese caca. Pero que el futuro para los fans de Juegos de Tronos es bonito, es duradero y que la cosa va para largo. Yo estoy loco contento, ¿qué quieres que te diga? ¿Y a ti qué te parece la idea? ¿Estás ilusionado con que House of the Dragon estrene ya su temporada 2? ¿Tienes ganas de ver la serie del Caballero de los Siete Reinos? ¿Te has leído los libros? Déjamelo por aquí abajo, coméntamelo, le eché. Y luego no me comentas nada. Muchos de... Fran, ¿dónde estás? Fran, te echas de menos. Pues ya estoy aquí. A ver si yo te noto a ti también. He venido como muy enfadado, ¿no? A ver que yo... Si es que mira, te voy a contar así rápido todo lo que me ha pasado. Porque a ver, mira. Es que he estado de vacaciones. He estado trabajando. Mi hermana se ha casado. Le he tenido que hacer el vídeo de la boda. Esto ha sido un no parar de mierda. Que no tenía tiempo, no tenía vida. Y ahora te estoy haciendo esto, pero en verdad tengo una alergia que me muero. Porque yo soy de Jaén, donde hay 800.000 millones de olivos. Y yo tengo alergia al olivo. Así que... Soy como el pez este de Buscando Nemo, que decía que era alérgico al H2O. Lo mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tus canales, porque el destino pues lo ha querido así. Así que ya que estás, oye, ¿qué te cuesta regalarme un buen like? Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Llevo tanto tiempo sin hacer lo que se me había olvidado hasta que vos me despedía. Fíjate.